¡Dame la montaña! ¡No se va a hacer! ¡No se va a hacer! ¡Eh, vamos! ¡Tiempo! Yo, 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 ya lo sabes, chico Paulón, vengo y te desco, loco La gorra puesta así pa' atrás del frente parece un casco de moto Ya lo sabes, chico, y es que viene este Itacribilla El símbolo tribal en mi mirilla Ya lo sabes, chico, y es que este viene y te cazo En la mirilla, ¡pum, mochazo! Ya lo sabes, chico, no me rajo aquí Eres un garrulo Paulón, Paulón, que te den por culo Ya lo sabes, chico, y es que vengo y le atino Paulón viene de Paulino Ya lo sabes, chico, y es que yo soy el pronombre Se han puesto Paulón porque Paulino no le pega el nombre Porque es chiquitino, ese debería de ser para mí Ya lo sabes, chico, aquí rimando un MC En Madrid me da igual y se se le mira toda la olla Joder, Paulón, menuda paranoia Ya lo sabes, es que soy el Demas Este te quema, mejor hubiera preferido una a Temas ¡Bien, Paulón! ¡Eres un garrulo! ¡Ah, bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Burrru! ¡Borracho! ¡Burrru! ¡Sangre! ¡Burrru! 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 ¡Burrru!